¿Cómo está la gente más bella? ¿Cómo está la gente más bella? Mira, señores, esto es, el humano es un animal, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad. Mira, aquí está diciendo Baker Art, el tío José, tío el coñísimo de tu madre, marico, ¿oíste? No soy tío de nadie, soy solo tío de una sobrina, que está, no sé dónde está ahorita, pero creo que está en Boston, coño, qué buen tío soy, y no siquiera sé dónde está mi sobrina, pero es que viaja mucho realmente. Un aplauso para mi sobrina María Valentina Guzmán, te amo, Titi, 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 te amo, Titi. Mira, hoy, hablando de Titi, y mi sobrina, bueno, obviamente mi sobrina viene de los espermatozoides de mi hermano, evidentemente, y del óvulo de mi ex cuñada, pero ellos se divorciaron, se llevaban muy mal. Ese no es el punto. El punto, entonces, es que aprovecho de recordar a mi sobrina para pasar a mi hermano, y tengo una anécdota, tengo una anécdota. Yo, justamente, a mí me encantaba echar este cuento en una época, y lo dejé de echar, porque ya lo perdí en mi cabeza. Pero luego, cuando sale Cobra Kai y todo este resurgimiento de Karate Kid, que fue hace nada, hace como unos tres años, yo volví a echar este cuento, pero más nunca lo eché, y lo recordé ayer, porque estaba en Netflix, y veo Cobra Kai, o sea, no es que la estaba viendo, sino que la pasé ahí, y dije, mañana voy a echar este cuento en el podcast. Fíjate, era, no sé qué año era exactamente, pero estaban estrenando Karate Kid 1 por Benevisión en Venezuela. Imagínate, el país estaba convulsionado, no jodas, el Miyagi tenía como 18 años, todavía no era mayor de edad, o sea, hace años esa vaina. Y entonces, mi hermano y yo estábamos muy emocionados viendo esto. Y de pronto viene, obviamente, siempre, pues, comerciales, ¿no? Vienen los comerciales, que hay gente que dice, vienen las propagandas en Venezuela. Era muy común decir, esas son las propagandas. No se puede decir propaganda, porque si tú vas a decir propaganda, tiene que ser una propaganda, es cuando es, por decirlo de alguna manera, como una publicidad de algo político o algo religioso. Pero publicidad, bueno, es publicidad de lo que sea. Entonces venía el momento publicitario, y mi hermano me dijo, vamos a comernos, a prepararnos un sánduche de Diablito. Y entonces salimos a comer un sánduche de Diablito. Y obviamente, bueno, nos preparamos el sánduche, lo mordimos, y en la emoción del Diablito, porque el Diablito da una emoción, una emoción. Lo estaba reflexionando ayer, cuando tú, Diablitos Underwood. Si Diablito, además, quiere patrocinar este podcast, yo estoy completamente abierto. Me encantaría, sería un honor. Entonces, el Diablito, independientemente de donde lo ponga, sea una arepa, sea pan, o sea, una galleta de soda, o sea, un huevo parado, independientemente de eso, tú cuando pruebas el Diablito, hay una emoción de ricura de pocos segundos. Esa emoción de ricura mezclada con la emoción de Karate Kid hizo que yo le lanzara una patada como de Karate Kid a mi hermano, pero en tono de broma, como unos hermanos que se empiezan a lanzar patadas porque están viendo Karate Kid. Y mi hermano esquivó la patada. El pie ha pasado, no le ha dado a él, y lo he metido en el borde de una mesa de vidrio, el dedo pequeño. No me corté porque la mesa era de un vidrio, ese vidrio era un vidrio muy grueso y estaba como, los bordes no eran filosos, pero de vaina no me lo fracturé, pero de vaina no me fracturé el dedo pequeño del pie y quedé tendido en el piso con el dedo latente. Obviamente, coño, me pongo a llorar. Mi hermano, papá, sube mi papá el dedo hinchado morado. Coño, ¿será que te fracturaste? Pero pa' ver, ¿cómo te duele? Coño, me duele mucho. Bueno, ¿será que te llevamos para el médico? Entonces sube mi mamá. Coño, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el dedo, oye, vamos a ponerle hielo pa' ver. Todo este peo, y bueno, todo este peo, yo en ningún momento solté el sánduche con Diablito. Lo tuve, no, tampoco me lo comí, lo tuve agarrado duro, sudado. Primero muerto, antes que soltar el sánduche de Diablito, Dios dado. Mira, por otro lado tenemos a nuestra experta Silvia Patricia. ¿Cómo está Silvia Patricia? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? ¿Está todo bien? Sí. ¿Cómo va el año? ¿Cómo se perfila? ¿Cuáles son los planes? No, 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 te lo digo, para que la gente sepa. Para que la gente sepa ahorita cuáles son los planes. No podemos develar tanto, porque, coño, sería huevón de mi parte contar mis planes para que las brujas las oigan. Pero, ¿qué es lo que se perfila? ¿Qué es lo que se perfila? No, se perfila un año lleno. Un ano. Se perfila un ano lleno de riquezas. Es que todavía tengo una pequeña flema en el pecho. Mira, en Ciudad de México existe una flema que se llama la, la, está la flama eterna, ¿no? De las olimpiadas, claro. De las olimpiadas, y está la flema eterna, que es mexicana y que es una vaina que está, pero ojo, los mexicanos. No la tienen. No la tienen. Pablo, ¿tú no tienes la flema eterna? No, Pablo no lo tiene. Pablo no lo tiene porque ya. Él nació. Él nació aquí y el aire de acá, que tiene polvo y todo eso, ya hizo como un callo. Yo siempre me imagino eso, que hay como un callo protector que tienen los mexicanos. Sí, contra cualquier polvo, polen, vaina que vaya en el aire. En cambio, tú tenías esos pulmones muy rosaditos. Sí, las teníamos. Tú no le habías metido nada. Puro aire de Caracas, que es húmedo, bello, rico, tibio. Sí. No, que de repente una vez hubo una calima por tres días y el país se paralizó. Coño, qué bola la calima. No, 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 está ahí, no es calima eterna. La calima eterna. Pero bueno, sí, el año se perfila muy bien, lleno de presentaciones y, bueno, colaboraciones con varias plataformas también que ya, bueno, quedarán locos. Quedarán locos. Señores, se viene. Y es que se viene. Mira, otra cosa que te iba a decir. Este cuento que yo he hecho ahorita del Diablito. Así... Jamón endiablado para los que no sepan que es Diablito. El jamón endiablado, jamón endiablado, o sea, por favor, delicia y... Que mucha gente tiene teoría que es como residuos de animales raros y la verdad es que con este producto en especial me sabe a culo. Me gusta que lo digas de esa manera porque así lo pensaba decir yo. Perfecto. O sea, a ver, hay tantas cosas que uno ha comido que uno ni sabe. Tú el Diablito, tú ni sabes qué es lo que tiene. Marico, la mayoría de las cosas tú no sabes que tienen. No, la verdad es que no. O sea, tú te comes un caramelo azul eléctrico y tú sabes qué es lo que tiene. Y que es nitrato, nitrito de culo pelado, ascórdigo, ácido, matratatílico que uno dice ver y te come. Coño, no te vas a comer un Diablito que igual todo viene de un cochino. Así sea el culo del cochino. Igual es divino. No, que eso es que muelen pelo, hueso y culo. Coño, entonces es divino. Es divino. Pero ¿cuándo no ha sido divino el pelo, el hueso y el culo? O sea, de toda la vida es una vaina humana. Bueno, el hecho es que este Diablito me hizo cometer lo que yo llamo una agresión gastronómica. Yo le lancé una patada a mi hermano. Y es una agresión gastronómica. Pero tenemos a nuestra experta Silvia Patricia en agresiones gastronómicas. Silvia Patricia, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Mira, hay una noticia que me dejó a mí pensando. Que dice, un hombre le disparó a su compañero de cuarto porque se comió la última empanada. Sí, esto. Pero un momento, pero un momento. La gente a priori puede decir, está mal disparar por una empanada. Pero luego que piensas un segundo, dices, coño, pero ¿cuál es el contexto? Porque de verdad yo también dispararía por una empanada. ¿Qué es lo que está pasando? Esto sucedió en la ciudad de Kentucky, Estados Unidos, que, bueno, un adulto mayor está bajo arresto actualmente. Luego de dispararle a su compañero de cuarto con un arma de fuego, todo porque se comió la última empanada que estaba en la nevera. ¿Lo mató? No. El hombre identificado como Clifton Williams decidió accionar su arma de fuego contra su compañero en un claro caso de intolerancia. Según el reporte oficial de la policía, el adulto de 64 años de edad le disparó en el trasero a su víctima. Porque no le gustó que se comiera su última empanada. Pero es que está bien. Obviamente no lo quería matar. O sea, te comiste la última empanada, te doy un tiro en el culo, marico. O sea, no te quiero matar, pero te pasaste. Te pasaste. Te pasaste. Y pienso que si yo fuese juez de ese caso, yo digo, estuvo mal. Estuvo mal. Si tienes que... Problemas de ira. Tienes problemas de ira. O sea, tienes que ir un rato a la cárcel como para que aprendas, pero está justificado. O sea, no eres un psicópata. Es completamente entendible, solo que un poquito exagerado. Es un poco exagerada la reacción. Porque si tú dices, coño, lo mató. Tú dices, coño, ¿pero qué vaina es esa? No, le dio un tiro. Fue en las nalgas. Le metí un tiro en una nalga, pero le comió la empanada. Me parece, coño, me parece injusto y a la vez justo. Es raro este caso. Me confunde. Me confunde. Tú sabes que me acabo de acordar de tiros. Y un amigo lo iban a robar una vez. Y entonces él tenía, era de estos tipos que estaban empistolados todo el tiempo. Pero realmente no era un tipo malo. Era un tipo demasiado bueno. Pero le dio una fiebre de disparar. O sea, como que iba a un club de disparar y andaba disparando todo el día. Y entonces, claro, estaba tan loco con el tema de disparar que ya comenzó a llevar el arma en el carro. Entonces también empezó a llevar el arma ya después encima. Y un día estaba en la playa. Y se metieron a la casa donde le estaban unos tipos a robar armados. Y entonces le dice, mira, ¿aquí tú tienes armas o algo? El tipo le dice, no, no tengo armas. Y de repente abren un koala y ven un cartucho con balas. Pero la pistola estaba en el clóset. Entonces dice, ya no tienes armas, coño, tu madre. Y el tipo los empujó, se prendió un peo. Porque eran dos tipos y eran varios amigos. Una empujadera, un peo. Y este carajo salió, bueno, salieron corriendo por la casa. Y cuando el carajo estaba lejos, este carajo que tenía, era gordo. Y le han metido un tiro. Bla, desde lejos. Ya, él iba corriendo, cayó en el piso, se levantó y siguió corriendo y se fue. Bueno, tuvo la suerte de que el tiro le dio en el tocinillo. O sea, ¿qué te quiero decir? Obviamente, el malandro apunta a la persona. Pero lo que él no sabe, que este carajo era tan gordo, que era como dos personas. Tienes un margen de error en la grasa. Claro, tienes donde aguantar la bala. Exacto. Entonces, la bala entró por los love handles, que se llaman en inglés. Sí, los gorditos humillantes de la cadera. Los gorditos que están arriba de la cadera. La bala le entró por detrás a ese gordito, hizo una curva por la grasa y le salió por el otro lado. El bicho sintió como una quemazón y listo. No sintió más nada. Entonces, lo salvó. La grasa. La grasa. Ahí está. Gracias a la grasa. Gracias a la grasa. Siempre hay que tener un poquito de grasa. Y yo creo que tener un poquito de grasa es parte de que la persona se siente amada. Sí, 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 sí. Aunque fíjate, por ejemplo, el caso de Sasha Fitness. Sasha Fitness, evidentemente, es una persona que se siente amada. Y tiene 0% de grasa corporal. No. No tiene 0% de grasa corporal. De mínimo, mínimo, puedes tener 7. 7% de grasa corporal. Pero si no, coño, te muere el cuerpo. Necesita grasa. Necesita grasa. No sé cuánta grasa tenga Sasha. Debe tener poca grasa. Pero, igual, yo pienso que, si te fijas de toda la gente que hace fitness y que anda en este peo, Sasha es bien light, ¿no? Yo me acuerdo en un principio cuando como que explotó el boom de Sasha Fitness. La gente como que, claro, pero es que ella es demasiado estricta porque ella hace ejercicio no sé qué y come no sé qué. Y ahorita han salido otras, coño, otros influencers o gente del fitness que es como que mucho más estricto que Sasha Fitness. O sea, Sasha Fitness lleva una vida completamente normal. Se come su vaina. Completamente normal, sí. Lo que hace es comer una cantidad adecuada y de repente se clava también una... Porque no se te olvida ahí que Sasha es maracucha, mami. Claro, Sasha venez de Maracá. Y de repente se clava un patacón, no está con mariquera. Coño, y me toca. Después de entrenar a Andy... No, Sasha, lo que representa es una vida saludable de verdad. Después de entrenar a Andy nos toca el chitmil de hoy. Nos vamos a clavar dos ollas de mayonesa. Somos maracuchos. ¡Va a la verga! Ponete unas gaitas, Sasha. Si se les pone duro. Y pone vallenato duro, le encanta el vallenato. Tú sabes lo que he tenido ganas de hacer. Sé que es horrible, pero lo he tenido en la cabeza. Agarra, hornear un plátano, echarle, meterlo en la mayonesa. No. Así. No. Y empolvarlo en queso rallado blanco. No vale, qué terror. Yo no soy ese tipo de persona. Es que yo no soy mucho de mayonesa. Pero no sé por qué me está pasando. Me fastidia la mayonesa si no es como en un parro caliente o en un hamburgueso. Yo tampoco... Ojo. La mayonesa... Ayer pensé otra cosa. ¿Qué? Coño, la margarina es de mal gusto. Claro. La margarina es de mal gusto. Sí. La margarina... Es un producto de... De mierda. De baja calidad. De segunda. Y me atrevería a decir, y me disculpan, pero es un producto niche. Ojo, yo he comido margarina. Pero después que pruebas la mantequilla, tú dices, no hay necesidad de nada de esto. Es que la margarina es pura grasa. Con saborizante, ¿no? Básicamente... Aceite vegetal que yo no sé qué verga. Es una grasa de mierda. Es como una mantequilla de alguna manera vegetal. Exacto. Es como con un sabor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coño, hermano. Basta ya de vender margarina. Mantequilla President. Coño, dense un gusto. La vida es una. Uno no se puede estar metiendo... Y se puede acabar la vida comiendo margarina. Margarina, marico. O sea, es un veneno. Es un tapón de manteca que lo que da es miedo, compañero. Y en verdad es muy triste que la arepa con mantequilla sube demasiado el nivel. Y la arepa con margarina no. No. Lo que pasa es que, claro, la margarina suele ser más barata que la mantequilla. Y entonces, claro, la gente la consume. Aunque hubo margarinas de margarinas en cuanto a sabor. Mavesa era margarina, ¿no? Mavesa era margarina satánica. Satánica. Pero eso era una coño de madrada. Esa no. Margarina, la margarina, la margarina dorada, ¿te acuerdas? A ver, vamos. La dorada, que le decían. Ah. Ay, compra la margarina dorada. En Venezuela había una. Coño, esa era muy buena. Tenía un muy buen sabor. Y después salió la margarina chifón. La margarina chifón era decente. Que era bastante decente. Era como medio mitad margarina, mitad mantequilla. Era el híbrido. Era un buen híbrido. Era un buen híbrido. Pero realmente, realmente, realmente. Era de Mavesa también. Fíjate. Claro. Ponen a la imagen. Se fueron, coño, se fueron perfeccionando. Porque la margarina Mavesa, la original, esa vaina, se la podías echar un carro y arrancaba. O sea, esa vaina terrible. Mira, tú sabes que aquí dice, yo no sé si yo te pasé ese link o esa noticia. O sea, expertos aseguran que el amor dura solo cuatro años como mucho. ¿Tú la tienes ahí? Sí. Yo no lo sé. Yo no lo sé. O sea, si tú me preguntas a mí, no estoy muy seguro de esta teoría. Porque, por ejemplo, yo tengo más de cuatro años contigo. Pero es que depende también del tipo de amor. Porque tú amas a tu mascota y tu amor por tu mascota no dura cuatro años. Dura eterno. A tu papá tú no lo amas cuatro años. El amor eterno. No, a tu papá. Y a tus hermanos los ama y no los ama. Bueno, sí, el amor de los hermanos es raro. De repente los ama, de repente los odia. ¿Qué es lo que dice este carajo? Bueno, este es José Antonio Hinojosa, profesor de psicología experimental y procesos cognitivos de la Universidad de Madrid. Dice, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay distintos tipos de amor. El afecto que sentimos por nuestros padres no es equiparable con el que profesamos a los amigos o a las mascotas. Esto resulta evidente. Sin embargo, son estas variedades de amor las que no se adhieren a la regla de los cuatro años, ya que no llevan consigo un complejo componente, el amor romántico. Ok, fíjate que ya tuve, o sea, ibas por el lado correcto. Entonces ya sacamos el tema de amor a los padres y amor a las mascotas acá. Sí, se refiere directamente a las relaciones amorosas y los vínculos sexoafectivos. Me gusta el sexoafectivo. Me gusta. Me gusta todo lo sexoafectivo. Me fascina. Lo quiero. Ajá. Bueno, con especialización en comprender las dinámicas matrimoniales, el divorcio, la infidelidad y los patrones de la monogamia en diversas especies de los mamíferos. Yo pensaba que ibas a decir de los maricos. Yo dije, verga, ¿ves? El artículo finalmente aceptó el término. Bueno, muestran que obviamente sí somos monógamos en los sucesivos, es decir, tenemos parejas sucesivas con las que estamos durante un periodo de dos a cuatro años, lo que viene a ser más o menos la crianza de los hijos. No, pero ¿qué es eso? ¿Qué hijos son esos? Pero calma, no todo está destinado a terminar. Al principio, el componente sexual es clave para que surja la chispa y seguirá siendo muy importante en los primeros años. No, claro, esa etapa donde uno se coge en el carro, que se coge en una pared, que se besa y se coge, que va para un balcón y se coge, y que de repente, no jodas, estás en un avión y clavas el dedo, y de repente estás en el cine y agarras las tetas duro, no jodas, y después sales y coge, y coge, y coge, y coge todo el día, y coge, coge, y coge, coge. Ajá, 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 ajá. Esa época sabrosa. Claro, pero... Y esa es la época que fíjate que el enamoramiento es muy coño madre, porque el enamoramiento está diseñado por el cerebro, es algo para la preservación humana, el enamoramiento, ¿qué hace? Que tú como que le des prioridad absoluta a la parte sexual, entonces, de esa manera... Al bellaqueo. Y al bellaqueo, entonces, de esa manera, tú le bajas a otras cosas que normalmente serían importantes para ti, como, qué sé yo, estándares económicos, que la persona esté graduada o no esté graduada, vainas más sociales que otras cosas, o que vayan relacionadas a tus gustos. En este momento nada de eso importa, porque tú, como mujer, lo que quieres es huevo, y tú, como hombre, lo que quieres es cucharita. Aquí dice Mario Carolina en Discord de Pana, que esa época es lo máximo, y crea como unas bases de alguna manera. No, de alguna manera no. Claro, es la base de todo. Crea las bases absolutas, porque para que una pareja sea sólida, se tiene que mamar todos los huecos. Eso es una vaina que si no es así, coño, esa pareja, verga, no está mal. Uno tiene que conocer todos los recovecos, y luego de estar allí, olerlos y chuparlos, para que sea la compenetración absoluta de la pareja. Bueno, fíjate aquí. Sí, pero poco a poco se va incrementando el peso de la intimidad y el compromiso de establecer metas comunes. Y eso no significa que la pasión desaparezca, sino que los otros componentes comienzan a interactuar. Como por ejemplo, pongo un ejemplo aquí sin ir muy lejos. Coño, a mí me gusta coger como es, pero si uno tiene que llenar una vaina de 2.800 personas, estás prensado, estás pensando en el prensa. Entonces, coño, ¿por qué no se resuelve primero, no sé, la venta de las entradas? Vamos a terminar de vender las entradas. Y después que se vendan las entradas, celebramos a huevo parado. Si te encuentras en una relación larga, será momento de evaluar. Y ojo, y ojo, y ojo, y ojo, y ojo, y ojo, y ojo. Al principio, si no está la parte sexual, te dejas. No, bueno, si no funciona la parte sexual, te vas. Te vas, porque dicen los que me hagan. No, no, ¿para qué? Pero después, hay tantas cosas que están en juego, que no es que, porque no es que lo sexual pasa a un segundo plano, porque no es un segundo plano, pero también entran a un primer plano otras vainas. Entonces, coño, hay que dividir el tiempo. No sé si estás de acuerdo. No, no solo el tiempo, sino como que, no es, o sea, al principio, obviamente, todo es querer coger, 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 pero después, y que, bueno, ya cogemos bien, estamos bien, pero bueno, sabes. Hay que mandar unos mails. No, bueno, y, y, pero tú, pero tú trabajas, eres una persona que trabaja, que tiene claro qué es lo que tiene en la vida, o eres un vago que está todo el día jugando sin generar, ni siquiera, porque hay gente que juega todo el día y genera muchísimo dinero. O sea, son cosas así. Claro, ya después de que pasan esos tres meses de cogedera intensa, tú dices, verga, ¿y tú tienes trabajo? No, verga, entonces, chao. Yo vivo con mis papás. No, qué papás, pero que yo, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Y ojo, porque ya van a empezar a decir, bueno, yo tengo, yo vivo con mis papás porque a mi papá le dio un acebio y yo lo cuido. No, hay una vaina de que tú vivas con tu papá es diferente a que tus papás vivan contigo. Ubíquense para que no se me, no se me desesperen. Ajá, ¿qué más dice ahí? No, bueno, que si te encuentras en una relación larga, será momento de evaluar si han logrado o no dar la importancia a los demás factores que componen una relación. Puede que la regla de cuatro años se cumpla o bien podría ser como esas parejas de abuelitos a quienes el experto se refiere con cariño, esas según que aún se pasean tomados de la mano. Ay, chico, pobrecitos. Porecitos no, pero me da como nostalgia. Es que es muy arrecho toda esa parte sexual inicial, porque toda esa parte sexual inicial es como muy natural y está enfocado a que tú te reproduzcas. O sea, no te importa si la persona trabaja, si no trabaja. Un coño, si ya hay química y tú te lo quieres coger y la persona te quiere coger, se van a coger. Y entonces, evidentemente, quererse coger y coger y coger y coger toda esa parte del principio o cuando el humano en otras épocas que no había métodos anticonceptivos como, coño, como condón o pastilla o lo que sea, coño, en esa cogera, pues la gente sale preñada, que es lo que realmente el humano como especímen quiere. Lo que pasa es que, bueno, luego de factores sociales, etcétera, o sea, edades, vainas, uno dice, coño, no, ahorita no quiero tener un hijo. Entonces uno ya pasa esa etapa de la cogedera, pero sin tener el bebé. Pero antes de esa etapa de la cogedera no se salvaba a nadie. Ya quedaba preñado todo el mundo. Claro. Porque imagínate, esa cogedera loca. Aunque te voy a decir, te voy a decir, vuelvo y lo digo, si uno acaba afuera... Es que acabará de entrospreñar, eso es de toda la vida. Pero si uno acaba, vuelvo y lo digo, yo sé que no, que sí, que... Ah, hiciste un tuit hace un tiempo con respecto a ese tema. ¿Cuál era el tuit? Pusiste, déjame buscarlo aquí. He hecho varios tuits. Pero fíjate, por ejemplo, mientras busco aquí, Baker Art en Discord dice, en verdad pienso que hay que tirar en la primera cita para ver si vale la pena o no. Porque puede ser muy bonita, trabajo, plata, pero si para tirar no sirve. Coño, vale, pero cómo va a decir si para tirar no sirve. No, no dice eso, dice, para tirar es vaca muerta. No, vale, pero si no ves que eres un coño madre de un animal. No sé si hay que tirar en la primera cita. Yo creo que hay que tirar cuando se deja que tirar. No es que hay que poner una cita para tirar. Ya yo cojo en la segunda cita, yo cojo en la primera cita. Coño, se coge cuando realmente se den ganas y se coge. Y parte de para que den ganas, coño, es que la gente se tiene que conocer algo. O sea, está bien. O también depende. Hay gente que de repente se conoce y ya hay un queso que te cae a latas y te empiezas a coger de una. Pero eso, verga, depende de la persona. Lo cierto es, lo cierto es que si tú no coges bien, o sea, si tú sientes que la primera cogida fue rara. Bueno, pero también hay primeras cogidas raras, ¿no? Hay que dar una segunda oportunidad. La tercera oportunidad ya no creo que no se tiene que dar. Pero la segunda oportunidad se tiene que dar. Es importante porque tú dices, coño, y si ya la segunda oportunidad no, mejor no. Para no tener que vivir un momento ladilla, otra vez incómodo. Y entonces yo te llamo el Uber. ¿Qué Uber, marico? Yo tengo carro. ¿Qué te parece? Qué fuerte te llamo el Uber. Yo me llamo mi mierda, vale. Te llamo el Uber, es perfecto. Mira, aquí pusiste no preñar. Aquí lo puedes poner, Pablo, por favor. No preñar a nadie me ha parecido tan fácil que no entiendo cómo la gente mete la pata. Entonces la gente, yo pongo eso y la gente, hay gente que se molesta, se siente como ofendida con esa vaina. Y dice, ah, claro, porque seguro tú no coges. Ah, claro, porque, pero hay gente molesta. Y hombres y mujeres. Ah, claro, pero seguro eres estéril. Y es como que no. Qué feo, marico, qué feo. Y es como que no, o sea, cojo y no soy estéril. El punto es que tengo una madurez que me permite disfrutar de mi sexualidad sin tener que preñar. O sea, es tan difícil. O sea, ¿por qué está tan relacionado coger con preñar? No tiene que ser así. He cogido desde que tengo 17 años y nunca he preñado a nadie y nunca he pasado un susto porque tengo la madurez necesaria para cuidarme. Y a final de cuentas, el semen es del hombre. El que tiene que cuidarse realmente de no echar el semen donde no es, es el hombre. La mujer se tiene que cuidar de que un hombre, coño de madre, no le eche la leche, por supuesto. Porque, no jodas, miles de carajos que les salen a culo y acaban y no avisan y después dicen, no, que fue el líquido preseminal y echaron un chorro adentro ya y entonces los otros dos chorros afuera. No seas marico. Mienten, mienten. Mienten, mienten, mienten. Hay muchos bebés por ahí que están consumidos bajo la mentira. Ojo. Sí, sí, claro, de bolas que sí. Y me impresiona, por ejemplo, una amiga que yo le digo el otro día, pero es que ponte a ver, si el hombre no quiere tener un hijo, no hay manera de que la mujer lo tenga. Claro. Pero está tan loca la manera de pensar de la sociedad que ella me dice que, bueno, eso no es tan así. ¿Cómo que no es así? Echale bola. Es como que, no, claro que no. Si una mujer quiere, no, no, no. Mi semen es mío. Mi semen es mío. Hashtag mi semen es mío. Mi semen es mío. Y yo lo he hecho donde a mí se me dé la puta gana para tener o no tener bebés. Y si tú quieres tener bebés, tú consulta a la pareja. Coño, ¿crees que ahorita es el momento? Sí, no. Ah, es el momento. Ven para, bueno, para clavarte. No es el momento. Acá va afuera. O sea, es que no pasa nada. No, pero la gente quiere acoger y acabar adentro así como un salvaje, hijueputa. Sin pensar. No dominan el deseo. No dominan un coño. O sea, son unos animales. Un perro, pues. Son un perro. La gente es un perro. No, que fue un accidente. ¿Qué accidente es ese, chico? Acabaste adentro porque eres un hijueputa. No, que metimos la pata. No, tú acabaste adentro. Cuando una mujer dice, es que metimos la pata. No, tú no hiciste nada. El hijueputa es él que te echó la leche adentro. No es que tú metiste la pata, es que él es un hijueputa. ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Y aplausos. Mira. Treinta preguntas. Me vas a arrechar este tema. Me vas a arrechar este tema. Porque estoy harto de... Y hay mujeres que se creen la mentira y entonces defienden todo esto y dan más arrechera. Me da arrechera que hombres se arrechen y me da más arrechera que mujeres se arrechen. Claro que no, porque yo no he sabido. Yo no... El hecho fue la babita. ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Si acabas afuera, no preñas, coño. ¡Basta! No voy a discutir más y que venga el médico más arrecho que venga a decirme a que el líquido preseminó. ¡No jodas, chico! ¡No! ¡No! ¡Preña! ¡No preña! Si tú acabas afuera... Que claro que sí, porque el líquido preseminar se llama María Josefina Ori... Pues no fue el líquido preseminar. Te echó un chorro adentro y te mintió y echó la leche afuera. Se los estoy diciendo... Reflexionen. Corazones. Reflexionen. Reflexionen. ¡Reflexión! 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 ¡Reflexión, por favor! ¡Reflexión! ¡Reflexión! Mira, 30 preguntas para conocer a tu pareja a profundidad. Mira cómo estás todo haciendo. Sí, coño, dale. Estás como Bolívar en su lecho. Bolívar en su lecho de muerte. Claro. Tienes ahí la pregunta, ¿o mañana? ¿Te parece? ¿Te parece? Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar? Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar? Oye, bueno, tengo varios, realmente. Pero, oye, yo creo que a mí, de verdad, me gustaría cenar con José Antonio Páez. El general. El general José Antonio Páez. ¿De gente del mundo muerta y viva? Sí, 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 lo que sea. Con Páez. Dijera, ¿cómo está mi general? Me siento muy identificado con usted. Y, bueno, ahí cenan duro y... No jodas. Hay que entenderse porque la forma de hablar... Sí, hay una brecha bastante fuerte ahí. Claro, y las palabras, incluso la manera de redactar el hablar es distinto, pero... Pero tú no decías, ¿tú eres marico? No. No, chico, te mola la decía que... Saca la espada y te la corta la cabeza. No jodas, chico, te metes la espada por el culo. Pero también, de repente, fíjate, con Mel Gibson me gustaría... Obviamente con Schwarzenegger. Con Schwarzenegger me gustaría vivir yo en un anexo en su casa. Ser uno más de su... De los que vive ahí en su casa. Él tiene un burrito, un cochino, dos perros, un caballito y yo. Chiquitico, ahí voy, tranquilo. No, Schwarzenegger, yo vivo aquí tranquilo. Me da comida. Sí. ¿Tú a cuál? ¿Tú a cuál? No lo sé, no lo sé. No lo he pensado bien, pero bueno, imagínate. Te pudiese ser alguien así como... Dua Lipa. Puede ser Dua Lipa. Me hubiese gustado cenar con la reina Isabel. Coño, ves, ahí está. Con J.K. Rowling también me hubiese gustado. Bueno, no está muerta. No está muerta, es verdad. Está viva. Pero la quieren matar. Absolutamente. Pero sí me gustaría hablar con J.K. Rowling. Mira, cuando quieren matar a alguien, tú preguntan... ¿Y quién la quiere matar? Y cuando te digan, tú dices... Ah, ella tiene la razón. Mira. ¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué forma? Otra pregunta. Bueno, básicamente... Coño, lo que pasa es que... Ya va. La fama, el término fama tiene que venir acompañado de otras cosas para que no sea como que un término vacío, de alguna manera. Porque la fama es muy efímera. La fama tiene que venir ligada al reconocimiento y eso viene por un buen trabajo de la persona. Si es fama por fama, es efímera. Por ejemplo, Giovanni Vázquez. Quiero café, hazme café. Quiero canaca, quiero café. Ay, que no me gusta. Ok, Giovanni Vázquez. Giovanni. Y soy Giovanni Vázquez. Pero Giovanni tiene otro éxito que me gusta también, que es... Perrito encerrado. Perrito encerrado. Y entonces, Giovanni Vázquez, lo puedes buscar a Giovanni para que Pablo lo ponche ahí, para que la gente... Hay gente que conocerá a Giovanni Vázquez. Hay gente que no lo conocerá. Giovanni Vázquez es una persona que se hizo muy, muy, muy famoso en TikTok porque, verga, es un loco que él jura dentro de su locura y su realidad que él es como un reggaetonero y que es un artista. Entonces, coño, Giovanni Vázquez es muy famoso, ¿cierto? Pero, coño, esa fama no está ligada a reconocimiento porque el reconocimiento tiene que estar ligado a un buen trabajo y, coño, no lo tiene más allá de una locura. Entonces, coño, esa fama, en ese caso, es una fama hueca. Te conoce mucha gente, pero, verga, eso va a pasar. Pero cuando la fama está atada al buen trabajo, eso no pasa nunca porque todo el que quiera averiguar y busque se va a encontrar con los buenos trabajos que tú has hecho a lo largo de tu vida y se va a convertir también en una persona que te admira y un nuevo seguidor. A mí me la diga la palabra un poco, este, seguidores, porque, porque que la diga ser seguidor de alguien o que ustedes no tienen que ser mis seguidores. Simplemente, este, coño, estamos aquí, estamos juntos. Eso, esos términos, me la digan el término seguidor. Es como que, pero, ¿por qué seguidor? No me tienes que seguir. Si quieres, escúchame y si no, no me escuches. O si quieres, vea mi show y si quieres, no. O si te tripeas algo mío, pues velo. Pero no me tienes que seguir. ¿Seguir a dónde, chico? ¡A trabajar! No jodas, síganme a trabajar. Mira, aquí otra pregunta. Aquí está Giovanni, vamos a escuchar a Giovanni. Ah, vamos a poner Giovanni. Nos fuimos lejos, Giovanni Vásquez. Omni coming soon. Hazme café, quiero café, dame café, quiero café. Yo solo quiero un poco de café. Hazme café, quiero café, dame café, quiero café. Yo solo quiero un poco de café. Verga, verga. Qué fuerte. ¿Qué le dice él? ¿El entrevistador? Que nepa, que nepa. Ella no quiere mango, quiere que nepa. Toma mango. Es sabroso, 100% pegajoso. ¿Cómo le gusta? A mi modo, perreando siempre, baby, matando la liga. Tú sabes que yo voy para la cima. Desayuna con huevo. Jugo de china del bueno. Con pulpa, sin pulpa. Lagartijo, iguana, lagarto. Lagartijo, iguana, lagarto. ¿Qué? ¿Qué? Toma mango. Quisiera ser una mosca. No vale ya. Marico, no para. Pero para ver, suéltalo. A ver hasta dónde llega. Pero mira la entrevista. Pararme en tu piel y reláverla. Quisiera ser una mosca. Ella le gusta a mi motora. Montaje en mi motora. Feliz Navidad. Wum, wum. Giovanni Vásquez. Wum, tu, 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 tu. Este es Giovanni. Molusco TV. Giovanni TV. Te vemos. Tú nos ves. Molusco TV. Con Giovanni Vásquez. Yeah. Na huevo, na. Na huevo, na. De descarga, brother. Pura locura máxima. Marico. Pero fíjate lo importante de la personalidad y la fuerza en el delivery. No, o sea, está entregado. No, está entregado que te dice Marico. Entregado como pocos. Espérate, este bicho es un artista. Pero, coño, ahora me... Espérate, me encantaría. Alguien le tiene que producir. Hazme café. Quiero café. Dame café. Quiero café. Yo solo quiero un poco de café. Y se lanza un pa' arriba. Marca, bien. Ok. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Bueno. Antes de hacer una llamada telefónica, ensayas lo que vas a decir. Ah, chico. No, na huevo, na. No, vale, coño. A menos que sea una llamada para despedir a alguien, por ejemplo. O también si es una llamada para pedir dinero. Si es una llamada para pedir dinero, ensayas que decir... Buscar inversionistas. No, porque cuando yo salí de la cárcel no estaba buscando inversionistas. Estaba mamando y pidiendo plata. Buscando inversiones para sobrevivir. Coño, ¿quieres invertir en un mercadito en mí? Joda. Ya está. Para ti, ¿cómo sería un día perfecto? Marca, está muy bueno. Mira, pa' ver. Un día perfecto para mí sería... Me levanto. No me interesa la hora. Más bien me gustaría levantarme así con el amanecer, pero descansado. O sea, que no tenga nada de sueño. Me tomo un café, pues evidentemente... Quiero un café. Quiero un café. Me tomo un café. Bueno, obviamente en el café uno soba a los perros y está ahí con los perros un rato. Luego es importante para un día perfecto comerse este desayuno. Y quiero que... Yo sé que cada quien tiene sus gustos, pero el mío es este. Dos arepas, no muy grandes. Bien tostadas, pero con la masa adentro suave, pero la concha tostada. Un poquito marrón. Y entonces, dos huevos fritos. Mantequilla President al lado, a discreción. Y queso rayado, blanco duro, venezolano. Perdónenme. Yo no soy de esos locos que andan defendiendo todos los venezolanos. Y que Venezuela es lo mejor y no sé qué vaina. Y... No, no, no. Pero aquí... Y lo digo. Que pone un parado. No, no, no. Lo digo. Ya yo dije, y que me perdonaran, que el pollo peruano en brasa era mucho mejor que el pollo venezolano. Esto lo voy a decir acá para Latinoamérica. Sin ningún tipo... No tengo por qué. Lo voy a decir acá para Latinoamérica. Los quesos venezolanos les dan 500.000 patadas a cualquier queso latinoamericano. Lo digo. Vengan de a mí. Tráiganme un queso... Como un queso venezolano. No hay. No hay. No hay. Yo he viajado, que jode. Y cuando uno ve los quesos... El queso más parecido a un queso venezolano es el queso cotija mexicano. Y un aplauso. Y un aplauso. Pero no se queda igual. Coño, no. Porque... Bueno, porque... Porque, coño, porque no es. Pero más o menos... Uno más o menos resuelve. Pero los quesos... No, porque es que da acidez ese queso. Ese queso da acidez. Sí, es verdad. Pero Pablo, disculpe. No queremos... Es que, coño, tenemos... Es otra tolerancia, otra lactosa. Hay que traerle queso salado a Pablo para que entienda. Hay que traerle queso salado a Pablo. Y ojo... Queso blanco. Y ojo. El queso venezolano son los mismos quesos colombianos. Eso sí. O sea, es como... Son primos y también meto ahí en esa cesta. Pero es que no es la misma utilización tampoco. Es verdad. Entonces váyanse a la mierda. El mejor queso son los quesos venezolanos. Ni colombianos, ni chilenos, ni argentinos, ni un coño de madre. Queso telita. Y menos y menos y menos queso peruano. Queso guayanés. Queso blanco duro. Queso blanco paisa. Que es una marca, pero se llama así. Ya quedó queso paisa para siempre. ¿Y cuál es el queso más importante? Queso palmisuria. Palmisuria. ¿Y cuál es el queso más arrecho? El que te tengo. ¡Oh, joda! Ahí está. Erga, aquí está Silvia Activa en el short stop agarrando las cebolas. Mira, esta pregunta. Si pudieras cambiar algo en cómo te educaron, ¿qué sería? Coño, me hubiese gustado tener una visión como que más amplia del mundo. Fue muy, ojo, amor todo a lo máximo, mi educación y mis papás. Los amo, los adoro. No tengo ningún tipo de resentimiento con ninguno de los dos. No soy, por suerte, no soy, coño, esa gente que los papás los volvieron locos. Obviamente, pues todo el mundo tiene roces con cosas y desacuerdos con la crianza. Pero yo sí creo que hubiese sido más importante tener como una visión más global en general. que me hubiesen mandado, marico, aprender inglés desde niño, como lo hicieron con muchos amigos. O sea, que hubiesen puesto cable en mi casa o una antena parabólica para uno también ver el mundo. Porque había dinero para eso, ¿no? Era que, este, una visión más global. O sea, yo recuerdo que cuando entré al bachillerato que empecé como a entender ya más cosas. Fue que me di cuenta que, dije, coño, pero Venezuela, o sea, es pequeñita. O sea, desde ese momento yo decía, coño, pero ¿por qué las vainas arrechas están en otro lugar? Más allá de las vainas arrechas que tiene Venezuela. Pues, que si el Salto Ángel y su gente y todo lo que ya sabemos y el Ávila y la mamá huevada. Pero, pero yo decía, coño, si uno quiere ser astronauta no puede ser aquí. Si uno quiere correr Fórmula 1 no puede correr Fórmula 1 aquí. Este, no, pero que si hay pilotos, sí, de bola. Pero no lo puede hacer en Venezuela. O sea, no, no, yo sentía que en Venezuela como que no, no había un coño de las vainas que, que, que a mí, que a mí me interesaba. Me hubiese gustado, eh, sí, desde pequeño ya saber más mundo y, y tomar de todos lados. ¿Te parece eso? No, está muy bien. No, bueno, y si no está bien, la cagué, pero esto fue lo que dije. Eh, bueno, seguimos con las preguntas. Ajá. Eh. Ey. Pero el queso mantecoso es rico, el queso portugués amanteicado. Es cierto. Ajá, bueno, pero un queso. Pero bueno. Ajá, un queso. Pero si tú me vienes. Un queso en Portugal, por el coño de la madre. Bueno, dale pues. No, es como el queso principal de Portugal, pero igualito se pueden conseguir una vaina así en Venezuela. No me vengas con mariquera. Ajá, pa' ver. Eh, ¿qué significa la amistad para ti? Bueno, la amistad de verdad es una vaina que viene y que va. Con, con, con gente. Hay gente que viene, hay gente que se queda, hay gente que es solo un ratico, hay gente que estuvo y que ya no va a estar. Hay gente que uno todavía no conoce y que va a ser tu amigo. Yo, eh, a medida que uno va pasando los años, a uno le cuesta más hacer amigos, porque hacer amigos requiere un esfuerzo y hasta cierto punto, un pequeño sacrificio. Tienes que ir a lugares, tienes que tener, este, como una responsabilidad afectiva con, con el amigo y la gente con la edad se va ladillando de eso. Yo pienso que la amistad tiene que ser fruto de una química real y, y no, y no tratar tampoco de mantener amistades solo porque en algún momento fuimos amigos y entonces ahorita si no nos llamamos, no. Es una vaina que viene y que va. O sea, no, no, no pasa nada. A veces la gente está conectada y a veces la gente no está conectada. Y a veces se acaban de buena manera y a veces se acaban de mala manera y a veces duran toda la vida. O sea, no pasa nada. Ok, muy bien. Y hay algo que te parezca demasiado serio como para hacer una broma al respecto? Oño, eso es una muy buena, pero, pero qué preguntas tan buenas estas, ¿no? Pero imagina, esto ya es una, eh, avanzado. Esto ya es a nivel avanzado. Una primera cinta, vas a preguntar, esto es rarísimo. Eh, coño, lo que pasa es que yo sí pienso que se puede hacer chiste de todo, pero sí tiene que haber un sentido común. Y además, ¿cuál es la verdadera intención del chiste? Si es que la gente se ría, eso es una cosa. O si es que estás disfrazando un chiste para lanzar una puya, que eso es una vaina completamente distinta. O sea, pero, en, en, poniendo un caso horrible a, a un señor Ponte, se le muere una hija en un accidente de tránsito. Eh, coño, dudo mucho que le vaya a caer bien un chiste sobre eso que si el día del entierro. Es una vaina de sentido común. Mucha gente dirá, ah, pero no es que se puede hacer chiste de todo. Sí, de bola, se puede hacer chiste de todo, pero no se lo va a hacer al papá el día del entierro, porque no le va a caer bien bajo ningún concepto, porque, coño, está en un estado de ánimo que ya de por sí es una mierda, le acaba de pasar una situación horrible. Entonces, coño, eh, a diferencia de que si puedes hacer chistes de repente, de muertes o cosas, en un teatro, y el que se ofenda ya en el teatro, bueno, que se vaya a mamar cuatro huevos. ¿Te parece eso? ¿Hay otra pregunta ahí? O ya pasamos, porque si no, imagínate. Una última, me siento que me estás como entrevistando. Pero esta la vas a responder tú. ¿Cambiarías algo de tu manera de vivir? ¿Por qué? Tú, esta es para ti. Esta es para ti, esta es para ti, esta es para ti. La gente está loca y está oyendo y está feliz por oírte. Vas a responder dos. Dos. Aquí lo están diciendo, dos. Bueno, yo puedo que quisiera cambiar un poco mis hábitos regulares. O sea, comer mejor, hacer más ejercicio, sabes, como dedicarle más al cuerpo y a la mente. Hacer más meditación, conectar más con la manifestación. O sea, siempre he tenido eso como muy pendiente y siempre es como que cualquier vaina y no lo hago nada nunca. Pero estoy mejorando poco a poco. Sí, sí. Pero fíjate que te está pasando una cosa y lo tienes que atender. ¿Qué? Que se te cierra el ano. Porque he comido muy mal estos días. No, pero de repente salen del baño. No puedo ir al baño. Bueno, pues, tienes tres horas ahí. No puedo, ¿qué hago? Pero ¿qué es lo que pasa? No, está... Pero esta es la expresión. Ya van dos veces. El ano está sellado. El ano está sellado. ¿Cómo es eso? Sí, no sale nada. Y yo lo toco y está plano. Está sellado. Vergas. O sea... El síndrome del ano plano. El síndrome del ano sellado plano. Y entonces, ¿cuáles fueron los consejos que yo di? Que yo una vez tuve el ano plano, sellado, que no puedo ir al baño. Tuve que hacer una maniobra. La maniobra del engrase. Sí, hay que engrasar el cardán. Por eso es que está trancado el ano. Entonces hay que engrasarlo. Uno agarra, compra una vaselina. Vaselina siempre tiene que haber en la casa. En tu casa siempre tiene que haber vaselina y agua. Bueno, claro. Vaselina, agua y café, coño. Quiero café. ¡Fé! ¡Quiero café! Mira, entonces tú agarras la vaselina, la colocas en tu dedo y entonces... ¿Tu dedo? ¿Cuál dedo? El que sea. El que tú quieras. Y entonces haces un movimiento con tranquilidad, pero como que despertando ese ano para que tú puedas ir al baño. Como si fueras arrancar un motor. Cuando ya arranca el cardán, sacas el dedo, deposita, te limpias todo y sales feliz. Sales indignada. No le vas a decir a nadie que te cajes de meter el dedo en el culo. Para ir al baño. Para ir al baño. No le vas a decir a nadie. Y aquí dice que sobar las rodillas, eso no sirve. No, chica. Eso no sirve. Rodilla a rodilla, culo a culo. Y de verdad que esas vainas no tienen... Eso sí no tiene nada que ver. Mira, falta poco para... ¿Vamos a Patreon? No, no, no. Todavía no. Todavía no vamos a ir a Patreon. Pero falta poco y no quiero que se quede por fuera. Hay varios temas aquí. Primero, hicieron una estatua de Shakira en Barranquilla más arrecha que la estatua de La Libertad. No sé si más grande, pero más arrecha sí que la estatua de La Libertad. Ojo, estoy hablando, Paja, pero la estatua de La Libertad es que si de bronce y todo un peo o de cobre. No tengo muy claro si es bronce o cobre. La estatua de Shakira no sé qué es. Vamos a averiguarlo. Averíguame todo sobre la estatua de Shakira. Y por favor, manda una imagen para que Pablo la poncha en su momento porque aquí está. Pablo, ponchame la estatua de Shakira. Mírame eso. O sea, la estatua de Shakira, esto está en Barranquilla y me parece que es una buena estatua. Ojo. Buenísima estatua. No logro entender qué tan grande o qué tan pequeña es. Me gustaría ver a alguien al lado de la estatua. Por casualidad hay alguien al lado de la estatua. Alguna foto de alguien al lado de la estatua. O cuánto mide la estatua de Shakira. Tiene 6.5 metros de altura. Ah, no, chicos. Chiquitita. Es chiquita. Es chiquita. O sea, yo pensaba que era una vaina como la estatua de la libertad. Es que ella es tan grande que es más grande que lo que parece. O ella es tan grande que no necesita una estatua tan grande, más bien tienes que decir. ¿Te parece eso? Trabajaron durante varios meses más de 30 obreros. ¿Para una vaina de 6 metros? Bueno. No, vale, pero no me lances así para abajo la pobreza. No, pero tú ves una vaina que se abre un hueco en Japón que parece una vaina como de película y acomodan ese hueco en 8 horas. Entonces, aquí que tuvieron un mes haciendo una estatua de Shakira, coño, tampoco la vaina así. Es de bronce y aluminio. Ah, pero de bronce y aluminio. Coño, la gente de Barranquilla le metió. Está muy bien, vale. Un aplauso. Mira, otra cosa. Tengo muy fresco, como acabo de venir de Nueva York, que visité el lugar donde mataron a John Lennon, que era donde vivía, que es el edificio de Dakota. Y siempre como que, desde que vi ese documental de John Lennon, quedé como que, no sé, como impactado con la gente que puede perder la cabeza con artistas y de repente llegar a matarlos. Y a Shakira, justamente, justamente, a Shakira, ahorita que hablamos de la estatua, hay un loco que está enamorado de Shakira, un viejo, como con un ligero sobrepeso y barba y vaina y calvo. Bueno, está enamorado de Shakira, a tal punto que él se creyó y se inventó que él tenía una verdadera relación con Shakira. Y entonces, ¿en qué momento se prenden las alarmas? Coño, cuando el viejo ya no solo escribe, sino que se llega ya a ver a Shakira. O sea, llega ya con regalos y todo, Shakira, mi amor, estoy aquí. Ábreme la puerta que voy a vivir contigo. Nuestra experta en viejos que aman a Shakira, Silvia Patricia. Silvia Patricia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que le pasa a ese viejo huevón, vale? Bueno, mira, arrastraron, 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 frente a la casa de Shakira a Daniel John Bailtier, de 56 años, quien presumía tener una relación sentimental con Shakira y quería adoptar a sus hijos. Daniel le enviaba vinos y chocolates a Shakira, pero las alarmas se levantaron cuando viajó de Texas a Miami para conocerla. Coño, yo viajé de Texas a Miami y terminé preso, ¿ves la vaina? Mira el viejo aquí. Mira el viejo ahí, pero bueno. Da miedo este señor. Que quiere, no, pero se ve tierno. ¡No! O sea, se ve tierno como un tío tierno. ¡No! Pero que él quiere coger a Shakira. Que él le va a crear los hijos a Piqué. Sí, que él puso un tuit y que, los niños los adoptan cuando me case con Shakira. Ella quiere ser americana como su padre y compartir el resto de su vida conmigo. Tendremos un negocio de camiones, cantar canciones y promover la gestión. Poseer una empresa de fabricación de ropa en todo el mundo. Y bueno, nada, señor, cálmese. O sea, el señor la perdió y dijo que todo eso, que sí, que qué bola, qué maravilloso. Y se lo llevaron preso. Se lo llevaron preso antes que hiciera algo. Claro, porque qué miedo. Coño, es que ese es el punto. Si tú, si tú, ya tú ves que hay alguien que está tostado, por favor, metan... Sí, lléveselo preso porque no vaya a ser que le dé una apuñalada con un cuchillo chiquitico. Bueno, como le hicieron a Selena, ¿vale? Claro, pero Selena fue la manager. Hay que tener cuidado con la gente con la que uno trabaja. Si tú me das un tiro un día, no jodas. Antes de morir me trato de ahorcarte. ¿Y si tú me das un tiro a mí un día? Pero porque yo te voy a dar un tiro. A ver, porque yo te voy a dar un tiro. Bueno, pero no estás viendo. La gente que trabaja con Selena se la echó el peco, compañero. Mira, tenemos la nota de voz. Nosotros tuvimos una época, el año pasado, que tuvimos como dos, tres episodios puras notas de voz. Las gastamos todas. O sea, no hay más notas de voz por ahí que nos sirvan, pues, digamos. Pero hay una que hay que recordarla porque es magistral. Es perfecta. O sea, es lo que llaman el sexo de calle, el sexo malandro, el sexo real. Es lo que tal, es lo que es. Es así. Vamos a ponerla porque la autora de este nota de voz es una mujer, pero yo la admiro. Porque esta es una tipa que habla como es. O sea, esta es una tipa que no está con Mamá Huemán y Merecumbeque. Esta es una tipa que va con la verdad en la boca, en el jocico, que suelta como es. Ponla. Al cien por ciento, no, porque no soy hipócrita. Soy una rata original. No ando con hipocresía, pero sí te quiero. Siempre te he querido. Siempre te he querido en silencio. Ha sido mi amor platónico. Qué arrecho, ¿no? Después de vieja, ¿verdad? ¿Cómo no me cogiste cuando andabas con la mujer tuya para arriba y para abajo? Que no te la quitabas ni de interior. Ojalá que te vuelvas con ella porque te vayas a meter cuchillo. Estábamos los dos malandreando en moto, que andábamos en velocidad. Ya estoy vieja ya, pero igualito te saco la leche. Esa es la orden. ¿Cómo será que cuando tú estabas viviendo con la mujer tuya, yo estaba pendiente de partirte la paloma? Lo que pasa es que, bueno, nunca me parabas bola. Pero yo siempre, a mí siempre tú me has llamado la atención. Yo puedo tener mil hombres, mil hombres. Pero hay siempre el hombre que coñeta a uno en la cama. Tú no eres el privilegiado, pero sí, sí, sí tiene su, sí corre en esa válida. Y bueno, y si están escuchando, pregúntame, lo que estoy es malandra. ¡Ojola! ¡Esta es malandra, vale! ¡Ojola! ¡Fregando así como en un... Como con una tapada, como con un tobo, bueno, mamá, toda que suba. Fregando en un tobo que suba, bueno, mamá, huevo, qué es lo que no... El que pregúntame a ustedes es malandra. Andábamos malandreando en velocidad, ¿entiendes? No andábamos como, mamá, huevo. Él le merece una estatua. Yo lo que te quería era partirte la paloma en esa época, pero tú no te quitabas a tu mujer, la tenías como un interior. Así mismo, no le parabas bola que tenía mujer ni un coño. No, 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 yo creo, te lo juro, vuelve a poner y me disculpan. Quiero, quiero deleitarme, quiero deleitarme. Al cien por ciento, no, porque no soy hipócrita. Soy una rata original. Así mismo, mamá, huevo. No ando con hipocresía, pero sí te quiero, siempre te he querido. Siempre te he querido en silencio. Ha sido mi amor platónico. Qué arrecho, ¿no? Después de vieja, ¿verdad? ¿Cómo no me cogiste cuando andabas con la mujer tuya para arriba y para abajo? Que no te la quitabas ni de interior. Ojalá que te vuelva a ir con ella, porque te vayas a meter cuchillo. Violencia. Estábamos los dos malandreando en moto, que andábamos en velocidad. Ya estoy vieja ya, pero igualito te saco la leche. Que no es en la orden. No, pues. ¿Cómo será que cuando tú estabas viviendo con la mujer tuya, yo estaba pendiente de partirte la paloma? Lo que pasa es que, bueno, nunca me parabas bola. Pero yo siempre, a mí siempre tú me has llamado la atención. Yo puedo tener mil hombres, mil hombres. Pero hay siempre el hombre que coñeta a uno en la cama. Tú no eres el privilegiado, pero sí, sí, sí tiene su, sí corre en esa válida. No jodas. Y bueno, y si están escuchando, pregúntame, porque soy es malandra. Ah, pues, mamá, bueno. Que soy es malandra, vale. Sí me gusta la sinceridad. Tú no tienes el privilegio del que las coñetó en la cama máximo. Porque uno puede tener mil hombres. Pero él no tiene el privilegio del que las coñetó máximo en la cama. Pero sí corre en esa válida. Mirámonos para Patreon, coño de madre. Este es el momento para que le des like, suscribirte, campanita, comentario. Vean sin robar a nadie stand-up comedy que está en YouTube. Y también le dan like, campanita, suscribirse, comentario. Y también vean el documental de Guinea Bissau. Que, por cierto, hoy juega Guinea Bissau versus Guinea Ecuatorial. Partido de fútbol, Copa Africana, no sé qué verga. Hay que verlo. Hay que verlo, marico. Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Vean también el documental de Guinea Bissau. Vean todo lo que tengan que ver. Bueno, maricos. Y... ¡Ja, ja, ja! Stay safe. ¿Eh? Como a mi inglés. Stay safe, please. Peace. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!